La Belén ha llegado una estrella y nos vieron de luz y de amor. El corazón temblado está descrito y el árbol se brilla en el canto. Lo anunciaré por todos los lugares y cantaré al niño de Belén. Gloria en el cielo y paz aquí en la tierra, que hasta nosotros llegó el Manuel. Lo anunciaré por todos los lugares y cantaré al niño de Belén. Gloria en el cielo y paz aquí en la tierra, que hasta nosotros llegó el Manuel. La Belén ha llegado una estrella y nos vieron de luz y de amor. Mi corazón temblando está de frío. Quiero cantar con voz y alegría lo que hizo Dios por medio del mar. La Belén ha llegado una estrella y nos vieron de luz y de amor. La Belén ha llegado una estrella y nos vieron de luz y de amor. La Belén ha llegado una estrella y nos vieron de luz y de amor. La Belén ha llegado una estrella y nos vieron de luz y de amor.